Con tanto movimiento de generación, que ven tantas cosas, creo que es muy importante que se vaya haciendo un registro. Y como ustedes se han podido dar cuenta, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha habido más eventos, como sepanarte, autofilm, cada equipo en su especialidad. Nos hemos querido hacer este énfasis en la cuestión de los archivos. La presencia de Juan Carlos ha volado para decir que la labor de los archivos no es un área aburrida, es un área necesaria, es un área con la que nos podemos llevar bien en la medida en la que tenemos elementos y nos es grato estar en esta área. Incluso hay cosas que en un momento dado damos por hecho de que es mejor. Por ejemplo, el tener un disco externo, es decir, ya estamos cubiertos, ya no hay necesidad de tener un archivo. Y en la versión de Juan Carlos, y yo me quedé con esa lectura, es de que es mejor tener una foto impresa, independientemente de la calidad que sea, sea en un papel de RC, de resina, de un papel de fibra, es el mejor archivo que podemos tener. Pues a la hora en la hora, poco a poco vamos comenzando, aprendemos más cosas. Y yo le estoy apostando a esto, a pesar de que lo digital ha venido a suplantar a lo analógico. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros, aún con lo digital, tenemos bien organizados los archivos digitales? Entonces, esas son como partes de las cuestiones que nos hemos planteado y que en un momento dado las estamos poniendo sobre la mesa para entre todos en un momento dado hacer una reflexión con sus preguntas, con sus observaciones, ¿no? Y en pláticas con la doctora Norma, yo prefiero llamarla Norma, ¿sabes qué tenemos? Sí, Norma. Me siento más de confianza. Ella también ha valorado esta parte que es bien importante para Tijuana. Entonces, en un momento dado, el objetivo final es contribuir a que se den cuenta las autoridades, las universidades, de que hay la necesidad de crear un archivo fotográfico. Que si bien poco a poco ha ido teniendo apoyo, yo creo que si se le da la forma ya con un archivo per se, o sea, por sí solo, creo que estaremos haciendo, contribuyendo con la soberanía de la plena. Entonces, espero que sea de su agrado este diálogo reflexivo con la importancia de los archivos y participen con sus observaciones y con sus preguntas. Este, ¿qué sonido? Este, la doctora Norma Iglesias, nos conocimos en el Colegio de la Fortera Norte, cuando ella, además de ser directora del departamento de comunicación, hizo su doctorado sobre el cine en la frontera, en la Universidad de Madrid, y ha sido directora, llegó a ser directora del departamento de estudios chicanos, en la Universidad de San Diego State, y el maestro Juan Carlos Vélez, yo lo conocí cuando estaba en camino hacia la dirección de la Corteca Nacional, en Pachuca, ha ganado varios premios, entre ellos el Paul Foreman, en dos ocasiones, y hay una faceta de él que conocemos, y también, yo lo considero una persona, un amigo de casa, no me cansaré de decir en público, soy muy agradecido con él, porque siempre tiene el tiempo disponible en cualquier momento, y es muy grande escuchar, entonces, Pacho, comenzamos con una parte de la Corteca Nacional, si quieres, ¿comenzamos? Sí, está bien.